¡Hola a todos! Acá en Mazamune TV. Bienvenidos a un nuevo episodio en el X-Play del Monster Hunter 4 Ultimate. El día de hoy continuamos con la historia y el comandante de los cazadores de Lippe nos ha mandado a investigar a una nueva zona porque al parecer han tenido problemas con los suministros para Dundorm. Y tenemos que investigar a un Rátalos Celeste que anda rondando la zona. Se llama a la misión Una Señal del Cierro. Obviamente una de las cosas más complicadas del Rátalos Celeste es el ataque de las garras que envenenan, así que tengo que llevar unos 10 antídotos por si acaso. ¡Sello! Es una misión de 9 estrellas. Aquí está Una Señal del Cielo. Y la submisión es entregar una lágrima de Weaver G. Nos vamos entonces por el Rátalos Celeste. Vamos a comer para aumentar el daño de Nitro. Carne con bebida. Para que nos dé felín piro. Más está mi camarón. Una langosta más que un camarón ese. Creo que ya nos queda poquito de la historia del juego. Así que estamos llegando ya casi al final. Vamos a ver si las defensas de Dundorm resisten el ataque del dragón anciano Rusted Cuchala de ahora. Yo creo que sí, cómo no. Entonces esta misión es del Rátalos Celeste. Parece que es en la zona del volcán. Ahí está. Ahí es delante donde la artillera vio al Rátalos Celeste. Recuerda, ten cuidado. Y no lo digo porque no lo tengas normalmente. No entendí, pero no me importa. Vamos a hacer el mapa. Las bebidas frías. Tengo cuatro bebidas frías. No me las voy a tomar ahora porque todavía no hay efecto de calor. Cada segundo cuenta, así que... ¡Ah! Me salió el tiro. ¡Ah! ¡Pelea de titanes! Y yo justo al medio. ¡Qué suerte! ¡Ah! Debe estar enojado porque el otro le pegó a la Rátalos. ¡Grande, Rátalos! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! Diablo, ¿qué hace un ceregio aquí metido? ¡El nuevo débil yo! Ya mantendré la calma. Por lo menos la armadura del tigre me dice dónde están los de gracia. Los matamos a los dos, supongo, ¿no? ¡Vamos por todo! ¡Ah! Pero no traje bombas de caca. Ese sería el único problema. Por si se junta. Ya lo voy a marcar. Ojalá que no se junten. ¿Quién está acá? ¡Ya, ceregio! ¡Ay! ¡Vamos, Sefi! ¡Vamos, se velo todo, por lo menos! ¡Ah! Están esos malditos cunchos que me hacen rebotar el arma. Tengo que verle la cabeza. ¡Qué hecho de cunchos! ¡Ese maldito cuncho! ¡Mira el de gracia! Por lo menos está explotando harto el nitro, así que... ¡Ah, me voy igual! ¡Váyanse, cunchos! Estaba un problema, estaba un problema. ¿Por qué estaba un problema? Porque... ...el filo azul le rebota. Por lo menos ando con los ganos, ando con los gatos de bomba. Así que esto me... ...me ayudan a mantener la estamina. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Shefi! Le tengo que romper el ocio. ¡No te tengo! Vamos a ponerle de lado A ver si le voy a rostrar Ahí sí Dame un poquito rojo Ahora vamos a ir por la cola Vez Vale, es que ir para los otros mapas a afilaros, ¿no? Ah, pero era precipicio Puta la hueá Mira al maldito renoplo Desgraciado herbívoro Por qué me atacan si no le hago nada Debería hacerme la armadura renoplo Y extinguir a estos degraciado Puro pasar rabia Ya pongo a tomar mi poción máxima Parece que tengo menos vida Ah, ese tiene el mismo ataque del De este pajarraco de Lunaitz ¿Se acuerdan? De los caprís No sé cómo, viejo Ya ni me acuerdo Malditos cunches Dame jugo aunque sea ¿Para dónde se fue? Se fue para allá Ah, y el otro está El rátalo está en uno Tan cerca igual Ya va a tratar de matarlo en esta área O si no, después se van a juntar Y ahí sí se van a poner las cosas Color de hormiga Hay que tratar de estar más o menos cerca ¿Dónde se fue? Arranca, Sefi Ahora la cola Excelente Tengo la tripleta No chance de sacarle jugo No, no No, no ¿Y ahora? Me saqué la culita Ya lo tenemos listo Lo tenemos listo, cabro Se fue a dormir a la cresta Me tengo que tomar mi bebida Me tengo que tomar mi bebida de fría Todavía no Ya, ya lo tengo que tomar mi bebida de fría Lo tenemos listo, cabro de fría Y ya lo tenemos listo Y ya lo tenemos listo Ya lo tenemos listo Ya lo tenemos listo Ya lo tenemos listo El chiquito rojo Así que le voy a jugar Me voy a pegar su date Bien Muere, ceregios Insolente Y ahora tenemos que ir por el rátalo Que está en 4 Ay, se me da unos lentes A ver, veamos Esto, clan Filo de ceregios Esca Esclascas Ah, no sé cómo Vamos a afilar, sí Ah, me dieron objetos de apoyo Ah, pero queda muy lejos el campamento Ya o no Veamos entonces Vamos a afilar Debería venir hacia mí Ya lo primero que vamos a hacer con el rátalo celeste es Cortarle la cola Así que lo vamos a montar Y después le vamos a hacer la super combinación XXA XXA Hasta el infinito Y más allá Ah, rimó Vamos cabro Vamos cabro Ahora se fue Paseo Como tal lejos La mea vuelta Que tengo que dar Se me va a ir toda mi estamina Se me va a ir toda mi estamina Vamos a comer un filete Como tengo glotonería Listo Super rápido Bueno, filete me da más estamina Así que me debería durar hasta el final de la misión Adelanteo, estoy siempre listo por si acaso Te tiraste Ya, vamos por la cola No te tengo miedo, ratalino Vamos por esa cola No se metan los cuchos Mira los cuchos Sabía que se iban a meter esa basura Corta la cola, rápido No se metan cuchos de gracia Oso Oso Mira tiene un cucho pegado en la espalda Cachar Tano, los huevos, tano Los huevos, tano, los huevos, tano No creas que sí No creas que no te llevan No 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 Igual te fuiste data en la cabeza Pero por qué se va De ahí trae una bomba de luz Por la bomba de luz no podríamos botar cuando está volando Soy un despreocupado Se me fue No importa Voy a tratar de pegarle las patitas A ver si lo puedo ¿Me llegó? ¿Pero por qué? Ah, se fue detrás del carro Anda, vas a venir a la otra No lo he podido botar Ah, me comió Maldición No te hay que comer una poción máxima Suéltame Ya, se acabó Ya, se acabó Ya, vamos Y ahí me arregló la stamina Uy, que se demoró Yo creo que se hubiera traído a los dos cats O me las llevo más rápido Ya, espalda rota Vamos por la cola Bien Ahí las patas blancas Ah, no era que este con las patas La roja Qué desgraciado El rebote Podría traer tapón de oído La armadura del tigre No, no Bien Ahora vamos por la cabeza Si nos da mucho día Al final Oh 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 Ah, me lo veo igual Oh, eso es el final de la armada Vamos a farmear la colita Y se desmarcó Oh, me va a dar dos Ah, pensé que me iba a dar dos Cúrenme, cúrenme Eso, vamos Hay que ahorrar Lo más que se pueda Se me acaba la rodilla fría Ahora lo va a tener que marcar Ahora Jaja, el bichito lobo Mira, llegar la ola no creo Si me llegó Oh, me cambié No fue suficiente Pero ya por lo menos le rompí la ala La cabeza La cola Creo que me falta una Pégale bicho Pégale bicho Oh, el gato El gato se tiró con todo Necesito un juguito blanco El gato me dan rojo Se fue a dormir No, de ahí no vuelve No, de ahí no vuelve No, de ahí no vuelve Falta romper El ala Si esa ala no va a dar Ya voy a romper esa Adiós Ratalino Ven, por andar peleando Los tuve que matar a los dos Escama rata No sé más Coraza rata No sé Coraza rata Ando con picota A ver si puedo sacar Mineral Siempre necesario Fusio Amuleto No me dio cuatro Bueno Al parecer hay varios cerecios por acá Mira a dar un rubí O una quilla No me dio nada Ni rubí ni quilla ¿Cuál sería la submisión? Ni me fijé cuál era la submisión Oh, desbloqueo Fuera de control Hemos desbloqueado Hemos desbloqueado un nuevo video En la galería Son entretenidos ver esos videos Con Con diferentes tipos de armadura Es simpático Oh, escena Bien hecho, buen cazador Bien hecho Me alegro de que hayas vuelto En serio Tu seguridad Es mi recompensa Pero estos nuevos Constecimientos Son angustiosos Ha aparecido Otro ceregios En hoyo volcán No solo allí Según informe Del Habista dragones Esas bestias Están apareciendo Por todos lados Está claro Que hay alguna anomalía Que ha cambiado El hábitat de los heregios Creo que ahora Ya podemos decir Con total seguridad El que encontraste Mientras intentabas Capturar a la Ratian Solo era la punta Del colmillo de barrio Por así decirlo En cualquier caso Es muy probable Que intenten atacar Al pueblo Si no los controlamos Tenemos que actuar En serio No bastará Con medidas provisionales Y trucos baratos Estoy de acuerdo Querido maestro Lo que solo nos deja Una opción Debemos enviar Al lancero Y al cadete A realizar un trabajo De campo Solo una investigación Adecuada Revelará la naturaleza De la anomalía A la que nos enfrentamos Oh Termina Se niega ¿Por qué? Además Lo necesitan En el pueblo Estamos escasos De la mano de obra Si me van a mandar A mí obviamente A investigar Obvio Ah Necesito traerle material Al caballero Para el arma definitiva Necesita que case Un tigre espardo Que proteja Las minas Del monte Cielo Mish A ver Quien más Quiere hablar Conmigo Acá No, no parece Que acá Debe ser La diva Que me quiere Cantar algo Va ¿No era Naki? ¿Qué pasó? A lo mejor Era el viejito De los materiales Y no me di cuenta Ah Aquí el soldado Hace mucho año Apareció un Yangaruga En esta región Todos los cazadores De un turno Me hicieron salir A su encuentro Que era un monstruo Muy raro Misión de Yangaruga De rango alto Bueno, por supuesto Yo lo mato No tengo problema Mato todos Los que se muevan Caza indirecta Ya pues chiquillos Vamos a dejar Hasta acá El episodio Donde eliminamos Un ceregio Y un rata Lo azul Vamos a seguir Avanzando en la historia A ver que ocurre Y como Termina Esta historia Que estén Super bien Nos vemos pronto Voy a mandar Mi saludo Chao Lin Cuídense